Hola, les saluda Monse, bienvenidos a una emisión más en mi canal Punto y Seguido. Muchísimas gracias por estar por aquí. Y como ya lo indica el título del video, quiero compartir con ustedes, mostrarles algunas pequeñas compras que hice en costura creativa y en punto de cruz. La idea principal era comprar cosas para costura creativa porque ahora que tengo mi nueva máquina de coser, que les había comentado en el video anterior que adquirí una nueva máquina, pues estoy como un poco más en ese tema, pero no quise dejar pasar la oportunidad de comprarme por lo menos un kit de punto de cruz. Entonces aquí tengo el paquete que me llegó, ya lo abrí porque no pude resistir la tentación de ver todas las cositas que pedí y la verdad es que estoy altamente sorprendida ya que tardó muy, muy poco tiempo en llegar. Ahorita tienen como un sistema en AliExpress, no sé si ya les había contado, pero este pedido es de AliExpress. Tienen un sistema en el que creo entender que juntan como todos los paquetitos o todos los productos que pides, no sé si son cinco o más proveedores, te los juntan y el envío ya lo hacen como consolidado. Entonces este paquete creo que me llegó en 15 días o poquito más, lo cual para mí es poco tiempo en comparación al pasado que pues sí tardaba incluso más de un mes. Bueno, antes de mostrarles lo que compré en AliExpress, les muestro que también fui a Parisina, una tienda de telas y accesorios que está aquí en mi ciudad y compré este sujetador de trenzas para tejido en dos agujas. Actualmente estoy haciendo un proyecto de un poncho, como de una capita en tejido a dos agujas y lleva unas pequeñas trenzas, entonces este pues como ganchito es para sostenerlas y bueno, también lo vi allí en Parisina y lo compré, además de estos snaps que no sé si le van a quedar a mi pinza porque tengo ya una pinza que compré en donde ya vienen los snaps, pero estos se me hacen un poquito más grandes. Sin embargo, bueno, creí que era una buena alternativa porque para hacer estuches o bolsitas que generalmente suelo hacer, pues me vendrán muy bien. Y bueno, por el lado de AliExpress voy a sacar todo de la bolsa, que a su vez vienen pequeñas bolsitas porque como les comentaba, pues estos, a pesar de que son de varios proveedores, pues te lo juntan todo en un solo paquete. Y bueno, primero les voy a mostrar el kit que de hecho se ahogó un poquito. Y es este que yo había visto para punto de cruz contado. Yo lo iba a empezar en punto de cruz contado, pero fue que empecé el del AVE que estoy haciendo. Y bueno, este dije, ah, después lo voy a hacer. Y ya cuando entré a la página de AliExpress y lo vi, dije, es ideal para comprarlo en tela impresa porque me parece que es muy sencillo y pues me llevará relativamente poco tiempo. Todavía no lo voy a empezar. Primero voy a terminar los dos. Alguno de los dos que tengo empezado e incluso yo creo que este año no lo voy a empezar porque los dos que tengo empezados de punto de cruz, yo creo que los voy a terminar, si bien me va, para tal vez septiembre, pienso, espero. Entonces ya en ese mes ya más bien me voy a enfocar a otros que tengo de temática tanto de Navidad como de otoño. Tengo ya dos kits que quiero empezar para esa época. Entonces este yo creo que lo empezaré ya más bien en enero del siguiente año o más o menos a principios del siguiente año porque es cierto que ya cuando viene esta temporada de tal cual de Halloween, de otoño y luego de Navidad, ya sí me gusta enfocarme en proyectos de dicha temática. Pero bueno, se los voy a mostrar para que vean que es realmente muy sencillo. Aquí en el kit, que yo creo que no es lo correcto, pero aquí dice que se titula Girls and Dogs in the Rain. No sé la diseñadora o diseñador y no sé el nombre del kit, digamos que el diseño correcto porque ya saben que en este tipo de kits le ponen nombres pues ahí como ellos creen, como se imaginan que es. Y a mí me encantan los perritos, me gustan muchísimo. Entonces esta escena donde la niña, me imagino como que está pasando por una calle y se encuentra un perrito pues por allí corriendo y se agacha tal cual a hablarle, a protegerle un poquito de la lluvia. Y creo que vienen muy pocos hilos. Bueno, aquí hay algunas bobinas, un enhebrador y un como tipo de dal. Y el hilo hasta cierto punto se me hizo poco. Pero pues supongo que sí estará completo porque realmente en ninguno, bueno, creo que en un kit, o no recuerdo más bien si en ninguno me ha faltado hilo y pues creo que en este caso no será la excepción. Sin embargo, sí siento que son como poquitos. Y como ven en su mayoría son azules, un poco de tonos piel para el rostro, pues tal cual para la piel de la niña. Y un poquito de café para café y como este, ¿qué podría decirse? Como terracota, naranja para el perrito. Pero para piel es donde pienso que me puede faltar porque miren, estos son los tonos que podrían ser como para piel. Estos cinco y de algunos nada más viene, bueno, de hecho de todos, de todos estos cinco, nada más viene una hebra. Entonces, allí es donde tengo mis dudas. Porque pues sí se ve algo de piel, vean en la pierna, los brazos y el rostro es lo que tiene expuesto. Incluso un poco en el pecho y la parte baja de la cabeza del perrito. Entonces, yo creo que es mucho color piel, pero bueno, aquí me mandan muy poco. De lo que sí hay más es este azul marino que me parece muy muy lindo, que es el vestido de la niña. Voy a sacar esta hojita porque no sé si se estará reflejando mucho con la luz. Entonces, del color que veo que viene más, este azul marino que me encanta, me parece que hace un contraste muy lindo con el azul como más clarito de la sombrilla, de la lluvia, del charquito y de las botitas de la niña. Y, ¿qué más? Ah, bueno, también viene mucho de este azul clarito que es el principal también en la composición. Y, bueno, la verdad es que sí estoy como un poco ansiosa de empezarlo, pero no creo empezarlo este año, sinceramente. Prefiero dar celeridad a los que ya tengo empezados y a su vez empezar otros que ya tengo por allí pensados. Aquí está el diseño y está en una AIDA 14, 14 y mide 29 por 31. Son poquitos colores, 18, sí, son realmente poquitos. Y la verdad es que creo que va a ser un diseño muy fácil de hacer. Es pequeño, tiene pocos tonos y casi que no tiene nada de punto lineal, nada más aquí un poquito en las botas, delimitando la forma entre la bota y el charco. Un poquitito en su trenza, un poco más en la carita del perro y aquí unas cuantas líneas para, pues, como hacer una, como una delimitación también de la sombrilla. Pero es muy, muy poco punto lineal. De hecho, si se fijan, no sé si se alcanza a ver bien en pantalla, pero hace un contraste interesante para simular las gotas en donde cae directamente en la sombrilla. Solamente son líneas blancas que seguramente será sección que no se borde. Y a la inversa, cuando las gotas están en el fondo blanco de la tela, pues, ahí sí se ven en azul. Eso me pareció muy lindo. Y, pues, ya les mostraré en el futuro cuando lo empiece, que, repito, yo creo que será, tal vez espero que para enero, que generalmente hago planes así. Y no los cumplo porque eso es lo malo de, lo malo, lo bueno de llevar pocos proyectos, de que no me, no me aviento al ruedo, digamos, lo de empezar mucho, sino que prefiero ir acabando y empezando. Entonces, este, pues, mi plan es hacerlo a principios del siguiente año, pero, quién sabe, y se atraviesen otros en mi camino. Pero sí que lo haré porque me parece muy, muy sencillo y muy lindo. Aquí está. Este fue el único que pedí porque realmente, les comento que, les repito, la intención era más bien comprar cosas de costura creativa. Y, o para costura en general, para, para complementos para mi máquina, pero dije, bueno, ni modo que no pidan ningún kit, porque sí tengo algunos, pero, bueno, uno más, nunca está de más. Y, continuando con los paquetitos, les voy a mostrar cómo vienen cada uno. Aquí pedí también unos dedales. Este ya es del número, creo que es del número cero. Anteriormente les había mostrado que también pedí, creo que del número uno y dos, pero no me quedaban tan bien. Y es que yo generalmente lo uso en este dedo anular. Y este me queda súper perfecto. Bueno, ahorita como que se me salió un poquito, pero me queda muy, muy bien. Y es que mis dedos son realmente muy delgados. Entonces, de hecho, aquí tengo otro de los que había pedido. Este creo que es del, del uno o del dos. Y es que creo que es dependiendo el dedo, el, el tipo de, la medida o el tamaño del dedal. Entonces, te envían cinco, no, dos, sí, cinco. Entonces, cinco son, pero para un solo, para una sola medida o de un, de una sola medida. Entonces, ya ahorita que pedí estos, que me parecen realmente muy útiles y me quedan bastante bien en este dedo, que es en el que generalmente me queda una marca cuando estoy bordando. Principalmente en kits de tela impresa, que están un poquito más duros. Entonces, lo agarro de tal manera que empujo la aguja con este lado, de hecho, con este lateral del dedo. Entonces, necesitaba unos, unos dedales que me ajustaran específicamente para este dedo. Entonces, la verdad es que hay cosas súper baratas y, pues, útiles. Y vienen cinco piececitas. Entonces, genial para, si tengo un proyecto aquí en casa y otro fuera, pues ya tener un dedal en cada uno. Bueno, acá estoy abriendo ya otro de los paquetitos y pedí también estas prensatelas o, no me acuerdo de qué otra manera les dicen, pero yo los conozco por prensatelas y son tal cual de teflón. Vienen dos, también era un precio muy, muy económico y ya el paquetito tal cual venía dos. Y estos sí, sí que sí los quería tener porque a veces que hago algunas como organizadores para, para hilos o para costura. Y al momento de coser en la máquina con plástico, pues es mucho más fácil, tengo entendido con estos, ya que al ser de teflón, pues, que es un, es como un plástico. No se adhiere al, al, digamos que al plástico tal cual que estás cosiendo, entonces es más fácil de avanzar en esas secciones. Yo lo que hacía y que me dieron, que esta fue una recomendación que me dio una, una, en unos comentarios de un video, es que pusiera cinta adhesiva en un prensatelas común. Y también funciona muy bien, pero bueno, ya pedí estos para tenerlos y usarlos tal cual, y usarlos tal cual cuando vaya a coser con, con plástico, que es algo que hago relativamente de manera común. Creo que solo pedí, no pedí realmente muchas cosas, pero bueno, este otro, en su mayoría prensatelas. Este otro prensatelas es para bies, aquí, por ejemplo, doblas el bies, voy a ver si aquí tengo un poco de bies a la mano, sí, aquí tengo. Entonces, bueno, yo al, el uso que, o la manera en la cual pongo el bies es, pues, que lo coses de un lado y luego ya le das la vuelta y ya lo, lo coses del otro para que quede empalmada la costura. Pero tengo entendido que con este prensatelas doblas el bies, no sé si se esté viendo muy bien en pantalla. La verdad es que nunca lo he usado, así que no sé cómo, cómo funcione, pero tal cual algo así, que metes ya el bies doblado y en una sola pasada de costura, pues, ya unes el bies de ambos lados. Y tengo entendido que este se ajusta para, sí, dependiendo el grosor del bies, aquí tiene como una, un tornillito, entonces lo vas ajustando. Y este lo vi en internet, en un video de YouTube y dije, pues, voy a probar a ver qué tal, porque la verdad también estaba muy económico. Y como para mí es una de las cosas que me da un poquito de dolor de cabeza el poner el bies, pues, siempre me gusta tener como elementos adicionales que me puedan facilitar esta tarea. Y es así que compré este prensatelas tal cual para bies y la verdad es que se usa bastante fácil. Yo nada más vi un video en su momento en YouTube y, pues, vi que se mete por aquí el bies, ya acá donde entra la aguja, pues, agarra los dos, las dos partes del bies. Entonces, ese otro también estuvo en mi pedido. Y finalmente, este ya tenía mucho tiempo que lo quería y, pues, por alguna u otra razón no lo había pedido. Y es este rodillito para marcar costuras, creo que se llama, y es tal cual un rodillo para cuando tengamos como una costura que queramos, digamos, pues, tal cual marcar, pues, ya nada más le pasamos con mucha, como con fuerza para que se marque. Bueno, aquí está más fácil porque ya el bies viene predoblado, pero creo que es útil porque a veces yo, por ejemplo, cuando voy a marcar un doblez, casi que siempre tengo que prender la plancha y luego marcarlo con plancha y luego ya regresar a mi zona de costura para volver a trabajar. Y ya con este puedes tenerlo a un lado, ya no tienes que irte a la parte de la plancha para marcar la costura. Aunque es cierto que nunca se equiparará a una plancha, la marca que hace una plancha es caliente, evidentemente, sobre la tela. Pero, bueno, para algunas pequeñas secciones, no sé, como quilting o patchwork, en el cual así nada más tienes que hacer una marquita general para guiarte, pues, creo que viene bastante bien. Y también fue en un precio bastante económico. Y, bueno, creo que eso ya es todo lo que venía en el paquete. Bueno, estos dos, ¿no? Eso los compré aquí de manera local. Y es este pequeño pedido que hice en AliExpress y que me encantó porque son como nuevas herramientas para llevar como a otro nivel o tratar de llevar a otro nivel el tema de la costura. Y, bien, eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias por ver el video. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Y recuerden suscribirse si no lo han hecho, ya que casi cada viernes que creen hay nueva información sobre Punto de Cruz. Les envío, como siempre, un enorme abrazo. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!